El Inta Manferdi se prepara para una nueva edición del mayor evento de capacitación sobre tecnologías aplicadas al agro. Se trata de la décimo octava capacitación Inta Agtech 2019, que se llevará a cabo los días 11 y 12 de septiembre. Entre las novedades para este año, se destaca una nueva instancia de capacitación a campo con el trabajo de las máquinas y herramientas de agricultura de precisión divididas en cinco módulos, siembra, fertilización, pulverización, cosecha y poscosecha. Actech 2019, que va a referirse a la 18 jornada de agricultura y granería de precisión. ¿Y por qué el equipo del Inta Manfredi le puso Actech? Porque las Actech nos están atravesando por todos lados. Y el Inta, con una referencia histórica de esta 18 jornada, no quería ir pionero, tal cual, en aquellos primeros monitores de rendimiento, ahora hacer hasta gestión de información, manejo de imágenes satelitales, etc. Esta vez se ha establecido como tres temáticas, ¿no? Una en el auditorio principal, donde van a estar las principales ponencias, con los disertantes principales. Un segundo auditorio, donde ahí se van a hacer más capacitaciones dirigidas. Y el tercer auditorio va a ser destinado a que las empresas proveedoras de insumos también puedan mostrar sus avances y generaciones a través de la tecnología que están desarrollando, principalmente a nivel nacional. Hay foco particular respecto a la gestión de datos. Cada vez más en la agricultura y la ganadería de Argentina, el procesamiento de grandes cantidades de datos es una necesidad. Va a haber talleres particulares y específicos. No se pierdan de leer la agenda, porque hay un menú de opciones para cada uno de los usuarios, para la ganadería y para la agricultura. Y a campo, para la tarde, hay algunas jornadas específicas para demostración de algunos procesos propios de la agricultura de precisión. No va a ser un show de maquinaria, sino también... El objetivo principal es capacitación. Entonces, sobre cada temática, ya sea de pulverización o de cosecha, con un ejemplo concreto, una demostración de cada una de estas maquinarias. Y como siempre, con charlas magistrales o charlas más importantes en los plenarios, en donde se van a poder poner en tema de todo lo referido a las actes o a lo que nosotros llamamos la agricultura y ganadería de precisión. Como las últimas ediciones, va a ser sin costo para los asistentes. Solamente se tendrán que hacer cargo de su comida. Y bueno, como te dije, sin costo. Y el público es abierto. Ya en breve empiezan las inscripciones. Sí es importante tener la inscripción anticipada para saber operativamente qué número de gente vamos a manejar. Pero estamos especulando entre el orden de los 800 a 1.000 personas. Impartible a principios de septiembre. Nadie se la puede perder. En Manfredi, dos días continuados, donde van a poder ver toda la tecnología en cuanto a agricultura y ganadería de precisión.